Este viernes en Los Secretos de Lucía Una extraña desaparición ¡Patty! ¡Patricia! ¿Tú es mi patty? ¿Por qué fuiste? ¿Me lo avisaste? Y un amor a prueba de todo Yo sé que usted está aquí conmigo Eso no lo doy, ni un segundo Los Secretos de Lucía Etapa culminante Viernes Fort Leeds